Con tantas adaptaciones en el repertorio del Caballero de la Noche, uno pensaría que ya no hay forma de darle frescura a Batman. Al menos, esa fue la sensación que me dio al enterarme que se preparaba una nueva cinta del personaje de DC. The Batman logra cautivar con su aspecto visual siempre amargo, lluvioso, gris y aunque hay peleas con coreografías muy trabajadas y que superan lo visto en todas las versiones anteriores, el foco principal es la historia. El acertijo es el villano principal y más que acercarse a la versión caricaturesca de Jim Carrey o la vista de la serie de los 70, acá se basaron en otras películas del cine negro así como asesinos seriales reales para el antagonista. Por ejemplo, el Zodíaco, cuyo caso sigue siendo un misterio hasta estos días y que usó un disfraz similar en alguno de sus crímenes. La inspiración tiene sentido por otra de sus características más recordadas. Los códigos, si es que parte del por qué el Zodíaco es tan recordado es por los acertijos que hasta la fecha dejan que pensar y algunas personas tratan de resolver. Un caso intrigante que absorbe el acertijo para mezclarlo con la egocéntrica mente de Edward Nygma de los cómics, generando un reto muy interesante para este Batman y sus allegados. En ningún momento se deja claro que el murciélago tenga problemas para resolver los enigmas, pero a diferencia de historias como Un Largo Halloween, este nunca duda de sus capacidades de deducción. Y ese es otro de los puntos importantes. La parte de la investigación que lleva la película es la que sostiene todo el argumento desde el primer minuto, generando dudas poco a poco que son contestadas. Esta es una película del murciélago muy diferente. Los retos a los que se enfrenta el héroe en esta ocasión son más mentales y claro, hay secuencias de acción, muy bien trabajadas y apoyadas con una fotografía que te deja impresionado con sus planos y siempre sirviendo para aportar algo a cada escena, por mínimo que sea. Para tener una duración de cerca de 3 horas, lo cierto es que toda la película se siente fluida y sin tropiezos. La historia es lo bastante profunda como para guardar varias capas que se van revelando poco a poco. Y de hecho, uno de los temas que me parecen mejor trabajados son los padres de Bruce Wayne. Mientras viejas versiones enaltecen sus apariciones, acá se cuestiona la moralidad de los mismos. Y se nos ofrecen dos perspectivas en torno a las expectativas que pueden romperse cuando esperas mucho de una persona. Estos temas se tocan ya en los cómics, sin embargo, el tratamiento va muy acorde con lo visto en los videojuegos de Telltale, lo cual es acertado, ya que no rompe la visión que tenemos de ambos, mientras que les aporta un trasfondo que a la larga termina siendo vital para comprender toda la historia y la conspiración que trata de desentrañarse. Sí hay algunos peros, no me parecen graves, pero ya me explicaré más adelante. Por ejemplo, la representación de Bruce Wayne, que me genera conflicto ya que este se muestra muy antipático con o sin la máscara. Obviamente cuando está encapuchado no hay problema, pero me provoca curiosidad cómo no se logra generar esa dualidad entre el hombre y el murciélago. Por ejemplo, en la trilogía de Nolan, hacían ver que la visión del multimillonario era una máscara para ocultar su verdadera identidad como vigilante. Mientras que acá no se siente así. Tratará de manera similar a las personas cuando sea Bruce Wayne a cuando sea Batman. Y no tiene, por ejemplo, algo como el micrófono de la versión de Ben Affleck para distinguir su identidad secreta. Aclaro, esto es un detalle, sí, pero que de hecho se ve apoyado positivamente con el hecho de que tenemos a un Batman casi toda la película. Hay escenas de todo, de acción, suspenso, drama, investigación y estas tienen al encapuchado de protagonista. Pero bueno, ¿quieren sentimientos encontrados? Pues acá se los traigo. Hay un detalle que me encantó en todos los sentidos, pero siento que pudo usarse para situaciones más imaginativas. Por ejemplo, hay momentos donde el Caballero de la Noche muestra que utiliza la teatralidad para dar la ilusión de estar en cualquier parte, dejando claro en los criminales y la gente que puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. Eso me encanta porque el espectador siente la tensión de si va a aparecer o no. La cosa es que siento que pudo utilizarse para secciones donde lo viéramos intimidar enemigos en algunas partes de Depredador Al o videojuego de Arkham. Es una herramienta a la que siento que se le pudo sacar más provecho. De hecho, el factor de suspenso por verlo en peligro es mínimo, ya que como se mostró en los trailers, este murciélago cuenta con una armadura que lo protege de casi cualquier calibre de arma de fuego, disminuyendo un poco el suspenso en varios puntos clave, siendo un Batman que va directo a la acción. Pero tampoco quiero que se me malentienda, esto que menciono es más un capricho personal que pienso pudo aprovecharse para mostrar otras facetas del personaje. Pero tal cual lo que se nos presentó me parece muy bien. Y de hecho, no se me ocurre ningún detalle que afecte en sí a la calidad de la película que yo quisiera cambiar. Tal cual el producto me pareció espléndido. De hecho, le he estado dando vueltas a lo que vi y curiosamente no me había pasado algo similar desde que fui a ver Joker, tratando de encontrar cosas que según yo mejoraría, pero en este caso no las encuentro. Todo defecto que se me ocurre encontrarle lo percibo más como un ajuste a lo que yo esperaría de Batman, pero la cinta en sí usa esas cartas como le conviene y hace que cada elemento presentado funcione para algo, lo que sea en específico y de esa forma enriquezca de alguna manera toda la trama central de la película. Es más, The Batman ni siquiera merece ser juzgada junto a otras cintas de superhéroes cuyos tropos ya están estudiados. La propia trilogía de Nolan llegó a caer en esto con giros en la película que aunque fueran interesantes y también estuvieran justificados, parecían poco naturales y buscaban agregar algún elemento extra para generar conflicto dentro de la historia. Esta película, en cambio, no tiene eso. Cada cosa que se pone en el rompecabezas funciona y poco a poco iremos dándonos cuenta de que introducir a los Falcone, al pingüino y muchos más termina estando conectado y teniendo sentido. Esta película no tiene momentos vacíos, prepara sus combates y escenas de acción para que tengan un conflicto más allá que entregarte un espectáculo visual, lo cual, por cierto, está muy trabajado y le da importancia a los golpes. Sin dejar de percibir a este como un ser que puede hacerlo todo y es superior a los criminales a los que enfrenta. Lo mejor es que lo logra de forma natural, sin sentir que se fuerce a los actores o las actuaciones de los mismos. Las situaciones nunca se sienten fuera de lugar, Ciudad Gótica pasa de ser un escenario donde se desarrollan peleas con CGI a un ente con una historia, trasfondo y cuya vida iremos desentrañando poco a poco. Y aun cuando crees haberlo visto todo, resulta salir nueva información que te será útil más adelante. De hecho, revisando todo lo anterior, me cuesta sentirla como parte de lo que conocemos como el género o subgénero de superhéroes, pues aunque tiene elementos que recordamos, esta se percibe como su propia cosa, siempre respetando su origen y mostrando todo lo que necesita para dejarte claro que estás viendo a Batman. No estamos ante un espectáculo de fanservice o un producto hecho para cumplir con lo que toca, y vamos a lo siguiente como lo hace Marvel o incluso la desorganización que sufre DC desde hace ya varios años, y cuyos productos no están contando con una consistencia clara en cuanto a la calidad o el tono de las mismas. Este es un ejemplo claro de cómo las películas de superhéroes tienen mucho para ofrecer cuando se le da la oportunidad a los directores y guionistas de ofrecer su propia visión, lo cual nos ha dado más ejemplos de buenas películas contraria parte a las secuelas o que son parte de franquicias o universos cinematográficos, cuyos buenos ejemplos se pueden contar con los dedos de una sola mano. Y aunque no dejan de ser espectáculos entretenidos y que seguiremos disfrutando, también vale la pena voltear a ver este tipo de experiencias, que van más a lo suyo y se puede leer al director a través de cada uno de los planos. Y si con todo lo anterior no quedó claro, sí, Robert Pattinson es un buen Batman y para mí quizás es el mejor que se ha interpretado hasta la fecha. Sé que esto va a ser un debate que pocos querrán perder o quién sabe, igual yo cambio de opinión después. Pero no podemos negar que aquí tenemos una representación muy completa que toma lo mejor del personaje de los cómics, tanto con sus virtudes como defectos, y nos entrega a una versión con conflictos que aún en su segundo año como vigilante sigue aprendiendo cómo lidiar con las revelaciones que se presentan alrededor de toda la historia. Sabe combatir de forma espectacular, tiene una mente digna del villano al cual se está enfrentando. Usa la intimidación, está enojado, hay referencias a los cómics, lo tiene toda esta película. Además, a pesar de que sabemos que el personaje originalmente sí asesinaba, siempre me ha parecido más interesante notar cómo se esfuerza porque sus allegados no terminen con la vida de los criminales o él mismo se esfuerza para no matar. La visión de un Batman realista se ha visto fuerte en los últimos años y aunque en los cómics no ha sido así toda la vida, esta película justifica esa perspectiva, haciendo que funcione y tenga sentido para su propio mundo. Y sí, al meter este tema ya estoy viendo las comparaciones con The Dark Knight. No les mentiré, aún le doy vuelta sobre cuál me parece mejor. Pero hay que recordar que esta está fresca y la de Nolan es aclamada desde hace 14 años. Ya tuvimos tiempo de sobra para digerirla y deconstruirla, así que una sentencia así de contundente como cuál es mejor me parece apresurada y sin sentido. La forma en la que se expone cada una es muy diferente y no porque exista una tiene que desprestigiar a la otra. Es cierto que comparten características pero al mismo tiempo tienen detrás diferencias cruciales como que aquella era una secuela y esta una primer parte que debe exponer al mundo y explorarlo. Y aún así lo utiliza a su favor. Y con todo lo anterior, Matt Reeves ha dejado claro que no viene a competir con nadie, solo a entregar un buen producto sin pretensiones pero con sumo cuidado al detalle. Visualmente es muy rica y tanto el argumento como sus personajes te van atrapando poco a poco. Quizá para alguien no tan allegado a los cómics puede ser un poco abrumador escuchar a un montón de personajes mencionar 10 mil nombres pero el argumento hace lo suyo para dejarte claro sin caer en lo redundante qué papel tiene cada quien en el todo. Para pronto, no me importa si es mejor o no a tal, no me importa si otra versión hizo otra cosa, no me importa Snyder literalmente. Lo que me importa es que esta película funciona como su propia cosa, es gloriosa, algo que hasta siento que no merecemos pero que llegó a darnos amor y no nos queda más que contemplarla, vivirla, experimentarla, analizarla, hay muchos temas que me gustaría tocar pero por cuestiones de spoilers me voy a contener. Quizá en algún directo les dé alguna explicación acerca de todo esto. Vayan a verla, son las mejores tres horas que pueden invertir, no se van a arrepentir y por lo que más quieran absténganse de compararlo con otras versiones, no les va a terminar haciendo ningún bien, solamente gócenla ya que cada una es diferente y nos expone distintas etapas del personaje que a nadie le viene bien explorar, eso es todo. ¡Gracias!